Gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, reafirmar lo dicho por nuestro miembro informante y los demás senadores del interbloque que me precedieron en el uso de la palabra. Y a partir de ahí quiero hacer algunas consideraciones. Yo creo que este es un impuesto inoportuno, porque en medio de la caída del PBI con rentabilidad negativa estamos generando más compromisos. Es un impuesto que no es coparticipable, si bien tiene una afectación específica, queda claro que los recursos quedan en la administración central. Y si bien el artículo octavo faculta al Poder Ejecutivo para hacer una aplicación federal, cuando nosotros hicimos esa consulta en las reuniones de comisiones no recibimos respuesta. De la misma forma que cuando preguntamos sobre su naturaleza jurídica y si habría noble imposición. Yo inclusive le hice llegar una pregunta por escrito a la directora de la AFIP, pero no he recibido respuesta en relación a ese tema, sabiendo que tenemos un impuesto muy parecido que son el de los bienes personales. Más allá de que la senadora Zagnum hizo una interpretación en relación a este tema cuando estuvo en el uso de la palabra recién en el recinto. Un impuesto por única vez que nos va a resolver el problema del financiamiento en la Argentina. Es raro, ¿no? Señor presidente, también considero que este nuevo impuesto conlleva un esfuerzo desigual. Ante la crisis que nos afecta a todos, le pedimos más esfuerzo a los que producen. No se puede salir de la pobreza castigando la riqueza. Entonces la pregunta es, ¿no será tiempo de empezar a revisar la aplicación y ejecución de las cuentas públicas en la Argentina? A ver si podemos ir hacia el equilibrio fiscal. Y hablo de equilibrio fiscal y no de superávit porque la administración pública no es una empresa que distribuya dividendos. Y entonces no tiene mucho sentido porque se busca la rentabilidad social de que tengamos superávit. En ese marco, señor presidente, yo quiero volver a repetir lo que dije en las comisiones cuando debatíamos este proyecto. Que estamos mirando la problemática de las cuentas públicas en forma parcial y debemos hacer el abordaje del problema en forma integral. Y esto no es solo ver los recursos y su distribución cuando nos faltan, sino ver cómo se gasta la plata de los argentinos en la administración pública. Debemos mirar la calidad del gasto. Señor presidente, mucho de lo que estamos acá, fuimos intendentes, ministros provinciales, algunos vicegobernadores, otro gobernador, otros fuimos o serán o fueron ministros nacionales, funcionarios nacionales y otros fueron vicepresidentes y presidentes de la nación. Y todos sabemos cómo funciona la administración pública en la Argentina. Si nosotros estamos administrando una intendencia, cuando nos falta recurso, miramos para arriba. ¿Y qué significa mirar para arriba? Golpear la puerta de algún ministro provincial o de algún gobernador. Cuando estamos administrando una provincia y nos falta recurso, miramos para arriba. Golpear las puertas de algún ministro nacional o eventualmente el del presidente de la nación. No será tiempo que empecemos a mirar hacia el costado y que podamos de alguna manera generar el debate y debatir la calidad del gasto público en la Argentina, el gasto improductivo, el gasto de la política de lo que tanto se habla, el gasto de los subsidios, el Estado VIP, como dijo aquí en esta sesión el senador Poyi, el gasto del resto de los poderes, del Poder Judicial y de los poderes legislativos, que pocos saben de recaudar, pero sí de la fijación del gasto. No será momento en que apliquemos los principios de una buena administración, que fijemos prioridades y a partir de ahí discutamos la redistribución de los recursos en la Argentina. Mire, señor presidente, yo no pierdo la esperanza que lo podamos hacer y que a partir de allí hagamos un acuerdo de cuánto estamos dispuestos a poner cada uno en cada sector, con qué vamos a contribuir. Yo no creo que esta sea la salida. Pedirle un mayor esfuerzo al sector privado que hoy tiene el tamaño de una pelota de tenis para financiar al sector público que tiene el tamaño de una pelota de básquet. Yo creo que el desafío entonces es ver cómo somos nosotros capaces de generar la tarea, de matir y generar las condiciones para que la economía crezca. Esto creo que es fundamentalmente lo que tenemos que hacer. Y finalmente quiero decirle a todos que la salida no es la creación de un impuesto o de un aporte, como acá se dijo a través de los senadores oficialistas. Yo creo que el debate se tiene que dar y la salida es un acuerdo político y nosotros desde el interbloque de Juntos por el Cambio tenemos proyectos de Bosualdos y otros y esta me parece que es la salida para la Argentina. Gracias, presidente. Gracias, presidente.